Ves que las pijas están medio inclinadas Si, está como ahí Y es como que la conchita más... La conchita más abajo Me parece Ves como que hace un recorrido raro la polona Ni se le está bien él No, es un animal Está dando con San, es un ano, pa Si, amigo, tranquilo Si, ¿viste los huevitos? Muy bien, amigo Que grande ¿Viste? No es el clitorio medio grande, no No, pues... Viste que cuando yo hice una entrevista Un micropena hace poco Y después, me costó conseguirlo Lo podés ver, le fue bien Y en uruguayo era Pero después a raíz de él aparecieron muchos más Y Uno me decía, por favor Entrevistame, que la diferencia con él Es que yo la muestro en todos lados Y me encanta que me humillen Es loco, ¿no? Claro, te la muestro en vivo, me dijo Y la tenía corte así Yo vi fotos de algunas que son botones O sea, que están para adentro Viste que son botones y después largan La cantidad de leche injustificable Si sos lechero por ahí te cozo Pero que... Hay que sobreponerse a eso, ¿eh? Porque vos no lo elegís al tamaño de la letra Mirá, forritos prime ¿Cuántos vienen adentro? ¿Alguien los usa esto? ¿Vos usás forro, che? A pelo, natural Ah, porque vos estás casado, ¿no? No puedo saber, claro Ey, no tenés filtro, yo no te tenía así Si me llevo a tener que poner un forro No sé, me duerme, boludo, en la mitad del camino ¿Sabés que nunca cogí sin forro yo? ¿En serio? ¿Cinco años de novio nunca cogí sin forro? Nunca, ¿cómo te cuidás? ¿Se toma pastilla ella o vos te acabás afuera? No, perdón Nunca cogí sin forro Ah, ¿siempre con forro? Siempre, no sé lo que es, boludo Uy, mejor, boludo, mejor ¿Muy rico es? Riquísimo Es más, hasta me da impresión hoy, boludo No, amigo, entrá ahí, ¿sabes lo que es eso? No, 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 es todo, es el día y la noche ¿Tanto, che? Sí, boludo ¿Pero sabés que me gusta? Porque yo siento que... Bueno, basta hablar de pito Te calienta el forro, ponete el forro, todo eso Como que me aguanta más, ¿viste? Y porque te cincha abajo Sí, sí, sí Te deja toda la sangre ahí arriba Pero vos, ¿tipo hoy en día te cuesta coger con forro? Sí, yo creo que sí Puedo probar, sí Capaz que con chicos funciona Pero hay que entrar ahí, es más el orificio Para, eso Esteban Damote ¿Se deja comer el nube del globo? ¿Te gustan los besos negros? El nube del globo, el asterisco El asterisco, la escarapela, como quieras llamarlo El boca del liebre El ojo de chancho Dale, eso no hay una Boca del liebre no la he escuchado nunca Bueno, fíjate la boca del liebre, si vos en culo El pico de mula también No, pero el pico de mula le dicen Esas son cuestiones más del pueblo A la vagina le dicen el pico de mula Viste que la moneta tiene como el clitoris Es parecido al pico de la mula Igual nunca entendí porque le dicen la cara de dios tipo No lo entendí No, yo tampoco Tengo que estar muy caliente para que me chupen el culo Porque si no me da cosquilla Es una silla eléctrica eso Si no me da cosquilla y como que no O sea, me gusta pero no ¿Pero te lo comieron en cuatro o? No, en cuatro no Así, patios abiertos Más de parturienta como posición para parir así como Ahí es fatal Entendés? porque también tiene la posibilidad ahí de ir arriba Claro Trabajar ano, testículo, pene Me gusta el recorrido, no que se quede en un... Claro, tipo... Una pincelada, ¿entendés? Pene, escroto, bolsa de escrotal, canaleta, ano En realidad está impecable te vas a tu casa ¡Qué lujo! ¿Lista para guardar? Lista para guardar, ya está, listo Impecable Así que no podés coger un forro, che Yo creo que no, no, me costaría, no sé Bueno, si empiezo una relación nueva Debería poner un forro, me lo pongo Pero me parece que no... Me quedaría medio... Ese momento entre que toque cortar y dejar de... Por ahí estás con una persona que tenés confianza, sí No sé, tu novia, alguna cosa te ayuda Me dijiste que mirás mucho porno, ¿de verdad mirás mucho porno? Sí Que estás una pajita por día, ¿cómo es? Sí Pero... No te afecta Yo dejé un poquito ahora porque me está afectando ¿Por qué? Y porque es mucho estímulo, viste Después, viste, la carne, vos decís No, me está gustando, quiero ver por el porno, viste Y soy medio adicto, loco Yo también La verdad, digo, la verdad Porque también, digo, para mí son dos cosas que van en paralelo Coger y pajearse como... ¿Ah, sí? Sí ¿Vos sos bien pajero, tipo? Sí, sí, todavía sí, estoy 43, todavía me hago la paja todos los días, sí Salvo que esté muy triste o que me pase algo, que me esté muy preocupado No sé, me hago una paja, me olvido Pero si no... A dormir la siesta Y con el tema de tu hijo, tu chica... ¿Tenés espacios ahí? Sí, sí, tengo auriculares, no tengo espacio Me voy al baño Ah, vas al baño No, eso me da pánico a mí No, amigo, pero si no, ¿cómo te van a escuchar en los auriculares? Pero es que me da presión social, mi mamá... Si ponés, yo no vivo solo igual, pero cuando vivía con mi mamá no me pajeaba nunca Si estaba mi mamá Enchufás, te pones un auricular porque la escuchás de última a tu vieja si está viniendo, si pasa cerca El problema ahí es que estés en plena y se desenchufe el auricular y empiece a escucharse el audio del... Claro ¿Entendés? Pero con auriculares no pasa nada ¿Y qué plataforma usas? Tengo dos que me gustan, XNXX Sí, la conozco O Xvideos Xvideos es más obrero, más con urbanero, ¿viste? Ya la conozco toda, Xvideos Prima petera se trae a la leche, ¿lo viste? No Un lujo ¿Cómo? Prima petera se trae a la leche Es un lujo de... ¿Es un clásico? Es un clásico No A la grisa natal, hijo de puta Re fácil, ¿no? Arranca solo La mayoría tiene como un montón de perillas, ¿no? Tu y arranca Y bueno... ¿Eso qué? Vamos a tener que meter, guacho Sí, vamos a tener que meter, obvio No hay que... El agua seca igual, ¿viste? Para coger no sirve No, te pas para toda la pija Sí Ah, vos la sabés Sí, sí, sí No, y también te acuro que a la... A la mujer también le debe beber porque te... Te disuelve todos los fluidos Sí Para mí igual... Convení con... Con una que no conocés Habitación normal Con la novia... Esto ¿Vos qué opinás? Sí, sí, sí Sí, porque lo otro si lo estás haciendo es por una cosa... Más rápida, más expeditiva Salvo que esa otra sea tu amante y que también estés un poco enamorado de tu amante y quieras... Es linda la trampa, ¿no? Y es... Yo creo que igual ya está como de pasada de moda, ¿no? Es como que estima otra época, pero... Pero sí, obvio, la ciencia Pero para, para, para... ¿Vos tenés una relación abierta? No, no tengo relación abierta, no, no Es cerradísima O sea, te podés meter en problema con esto No, ¿por qué? Ah, no hay problema que diga aguante la trampa, ¿no? No, 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 me parece que esta abuela la trampa tiene su... Todos hemos tenido situaciones de trampa Es romántica la trampa Oh, enamorarse de la... Es romántica, pero... Uno sufre también, ¿no? Mi viejo era muy tramposo, bueno, está vivo todavía, le mando un beso Ya... ¿Era? ¿Ya no es más decir? No, no, ya no Pero, ¿qué? ¿Por qué decís que era muy tramposo? Sí, porque votaba la trampa, boludo, o sea, era un chabón que andaba... Tenía una novia y otra amante... ¿No te parecés de tener dos familias a los camioneros? Sí, ni siquiera, muchas amantes, como mucho tiempo y expresado con eso, viste, mucho como... Es que yo las amo a todas, decís Claro, mensajes, no le pasaba bien al chabón Claro, claro ¿Viene a hijos por otro lado? No, no Ah, bueno, eso es clave Creo que no No, no sé ¿Y a vos te gusta la lámpara? Yo estoy soltero igual Pero en una época estando de novio y eso No me podés preguntar, es... Real lindo Mirá, tiene para el USB, Esteban Es un gol esto, eh No te mezquinan, esos 10 puntos, boludo Para... Para cargar el celular, un lujo Eh... ¿Qué te gusta escuchar a vos? ¿Tenés cosas de Megadeth? ¿Qué más te gusta escuchar? Me gusta mucha música Me gusta... El punk Me gustan los Ramones Me gusta... ¿Te gusta el trap? Me gusta el trap también ¿Qué escuchás de trap acá, argentino? Ahora estoy escuchando... Ahora estoy escuchando... Hace mucho que no escucho trap Ahora estoy escuchando lo que escucha mi hijo Que escucha... Eh... Mucho CRO Escucha también... Le gusta Duki Eh... Le gusta Paco y Catriel Le gusta todo la cochinina A mí también me gusta El Trueno me gusta también Me gusta y... Me gusta Me parece que también ya está un poco, ¿no? No, como... ¿El qué? No, digo el trap Un poco me cansó también Eso de los feats Tocan todo con todo No sé... ¿Te pudrió, che? A mí también Justo fue un verano que el otro día puse en tuit Muchos feats y pocos hits, ¿viste? Como... Este con este El otro Marcelo con Ricardo Sí, sí Ricardo fit, Cacho con no sé qué Y es parte del negocio Y es parte del negocio El tema es un nadar, chabot O sea, el tema del verano fue el de... Finalmente fue el de... Un tema que es medio trapero El de elegante que es lo que es Ese chabón hizo hit el verano Sí Pero... Eh... ¿Tenés Twitter? Sí, tengo Twitter ¿Cómo te llaman con Twitter? Bien ¿Te putean la gente a vos? Me reputean ¿Qué te dicen? ¿Qué te pueden decir a vos? Me dicen que soy feo, que actúo mal Y después me dicen que soy kirchnerista Piensan que soy kirchnerista No soy kirchnerista yo O sea, no soy... Soy más peronista siempre, obvio Por una razón lógica Que... Que... Obvio, Macri y todo eso... Fuera, pero... Pero no soy político Yo no es que soy peronista, kirchnerista Claro Me putean por eso mucho Mucho por la política Qué pelotudo Son repajeros, porque amigos Eh, fíjate No soy... No me gusta la política, ¿entendés? Paralíame, porque si no te gusta como el tubo Está todo bien Puede pasar, ¿viste? Como, qué sé yo Y es que sos feo a veces que se equivoca Se equivoca Sí, pero por ahí porque están acostumbrados Para ver chabones más hegemónicos que yo José Lé, este no sé Te tiro un... Ah, claro El gordo Castro Que es un amigo, ponele O Mariano Que todos los chicos Los conozco a todos los actores Esos son re lindos de verdad O sea, son chabones que volvés y decís Man, qué lindos que son Pero vos sabés que lo que veníamos hablando Que para mí los hombres son feos Y a veces hay sex symbol que digo Este, ¿te gusta? Y pero con vos digo No, eh, la moto está cheo Qué grande, gracias Pero en serio te lo digo, eh Gracias, gracias, me alegra Igual tengo una... Por ahí una belleza que antes para la tele no había Cuando yo llegué era eso que te digo ¿Qué cosa, por ejemplo? No, más ojito celeste Yo soy más naribón Tengo cara más pal Puedo ser un repartidor Claro, podés ser un repartidor de cosas Eso es lo que está bueno Tendés, podés ser un chabón Que en tu barrio hay un montón de chabones como yo Entonces también Por ese lado También a las chicas les gusta Y a los chicos también No sé, como... ¿Pero les contestás a los haters? A veces sí ¿Qué le ponés? Cualquier cosa A veces me alegra poner Chapamelo, huevo Andar a la concha de tu madre Pero no les pongo nada Porque no entro ahí, boludo Porque tampoco cuando me alaban mucho Me la creo, eh Porque a veces te dicen Eh, capo, genio Tadula tampoco, no va No, qué caraste, ¿entendés? No va, no va, no va No, 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 hable con esto Me ponen de eso Cuando hago una novela o algo Y te ponen... ¿Te llegan propuestas? Che, mirá la mote Te queremos, te admiramos con nuestra pareja Y nos gustaría Sí ¿Te llega mucho de eso? Me he llegado al correo no deseado de Instagram Que yo como no tengo para que me respondan las historias O sea, lo miro Pero no respondo, ¿entendés? Como que no le aparece a la persona que yo leí eso Y me llegan, sí De hombres, de mujeres Últimamente mucho chabón A mí también me pasa ¿Sí? Sí, tipo, eh... Te escriben... Te escriben... Pero viste van al frente, viste Sí, sí, directo No, 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 vení que te como el rosquete Vení, que te la meto hasta la mitad Y después te la otra mitad Después, más tarde Así, directo, tú Sí Sí Y las minas también igual, eh No, bueno, vos te pasa eso Sí, sí, sí ¿Y qué haces vos? No, no, no No me da miedo Aparte no sé quiénes son tampoco No sé si son mayores de edad, menores de edad Claro, claro O sea, a veces entras y ves la foto y te das cuenta más o menos de la que tiene Pero cómo... Cómo sabes quién hay realmente del otro lado Y también porque estás casado, no, hijo de puta También porque estoy casado La última ¿Viste a tu hermana? O sea, de corazón, te digo, así Sí, amigo, está bien ¿Tiene buenos genes también? Sí, buenos genes, sí, sí Muy lauta Qué bueno ¿Qué edad tiene? 26 Me pasará cabida, yo tengo 23 Sí ¿Sí? ¿Pero ya vive en tu pueblo o vive acá? Muy bien ¿Cómo se llama el pueblo? Porque no me sale pronunciarlo Ameguino ¿Ameguino? Florentino Ameguino Flor de nombre Yo me la banco con tu... Con tu... Con mi hermana Sí Y te animás a ir ameguino y todo Conocer a mi vieja y todo Pero re, hago un video ¿Me dejas? Sí Pero de verdad te digo, ¿eh? Sí Vos te ves a quemar chico, bro Tienes más para perder vos que yo No, no, aparte, estás soltero, te veo decidido Pero es que voy a estar con la hermana de la mote Aparte yo quiero ser papá joven Este año Es buena esa, quedamos familia para siempre, amigo Hijo de la mote ¿Vas a ser Albarracín Álvarez la mote? Gol Ya lo quieres fichar el Manchester City, me dijeron Ya está, boludo, listo Imaginate con tus genes y los míos Y va a salir medio turco y medio... ¿Vos qué tenés? ¿Tenés qué? Yo soy más turco, no, medio árabe, pero... Yo tengo... Y mi mamá, que es la mote, es francés Oh, con razón de Sanchez Y mi papá es Sánchez Yo me llamo Raúl Esteban Sánchez Lamote Y después tengo... Raúl... Es muy bueno el nombre Es básico, pero buenardo, boludo Buenardo, amigo Raúl Esteban Nombre defensor de... Raúl Esteban Pero quiero un... El hijo de mi novia creo que se llama así, boludo Me gustan los nombres así Mi hijo se llama... El nombre condiciona, boludo, ¿sabés? Ah, no, mi hijo se llama Luis Ernesto Luis Ernesto Y... Y si llego a tener otro me gustaría ponerle Gabriel y Jesús ¿Otro padre? Otro padre tiene seguro Si llego a tener otro hijo quiero decir Ah, ok Yo también quería ser papá joven como vos ¿Y por qué no? 23, loco Yo cuando tenés chiquita Yo te banco a muerte Viste que habéis los progres, no, que no Tenés tu hijito ahora porque después ya sabés que es grande ¿Entendés? Es como... A mi edad, si tenés un hijo con él de los 25 A mi edad vas a tener un pibe de 18 años Te quema la gorra, pero es lo más lindo del mundo Es lo más lindo del mundo Amigo, eso es lo más lindo del mundo Es lo más lindo Cuando estás muy alzado, recién te conocés que vas a la panadería Todo es un plan en la vida De repente la vida es un plan eterno, ¿entendés? El mejor Claro, todo suele bien Estás contento, querés... Estás contento cuando vas a comer y la comida Hacer la comida con esa persona es espectacular Vas al cine a hablar de una película con esa persona Después te chupás la concha y estás delirando Y coges y... El amor es lo más lindo que hay Lo que pasa es que sí, se termina en general Eh... Se termina, ¿no? Sí, amigo Pero el tema también es que... Viste que esta gente ahora que habla de amor frío Que no se dicen nada Yo he dicho la primera vez Y yo creo que vos también Te amo en la primera noche Sin besar he dicho te amo Es hermoso Es como... Me calienta más que cualquier cosa Aportar, te amo, amor Aportar A ver la mano, mira No seas un animal